Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien, gracias por estar en mi canal. Les traigo una bonita manualidad, vamos a hacer una decoración con espejos. Vamos a usar este, aquí se le dice duropor, en algunos lados lo conocen como unicel, creo yo. Bueno, este vamos a usar esta pieza de foamy, voy a usar cuatro espejos, cuatro espejos de 10 por 10. Eso lo vamos a poner aquí. Vamos a usar silicón caliente y la pistolita de silicón. También vamos a usar estos piedrecitas como de cristal, aquí le llamamos nosotros cincos. Le pueden poner perlitas o trocitos de madera, como ustedes quieran. Vamos a usar cuatro para ponerle en la parte de abajo. Y un pincel o brochita. Entonces, este era más grande, pero yo le corté aquí. Lo vamos a pegar. Aquí los cuatro. Vamos a aplicar el silicón en la parte del espejo, porque si lo aplicamos ahí, se le abre hoyo al duropor y se derrite. Entonces, cuando lo aplicamos aquí, ya cuando lo pegamos, ya se ha enfriado un poquito. Yo le puse papel al espejo aquí encima, es papel lo que tiene. Así, vamos a aplicarle atrás. Vamos a dejar un espacio, porque ahí le vamos a poner ese brillantillo. Entonces, en el espacio que acá, le vamos a poner el brillantillo. Voy a terminar de pegar los espejos y se los muestro. Bueno, amigas, aquí ya pegué el, el, los cuatro espejos. Ahora le voy a poner esta decoración aquí y acá. Lo vamos a pegar siempre en, aquí en el brillantillo, para que no se vaya a derretir el duropor. Entonces, lo voy a pegar así y en la otra parte. Bueno, amigas, ya que pegué así, va a quedar la parte del medio. Entonces, con esta, vamos a aplicarlo en toda la vuelta. Así, siempre aplicarle el, el silicón aquí en el brillantillo, para que no se le vaya a derretir su, el, unicel o como le llamen ustedes. ¿Ves? Aquí le llamamos, aquí en mi país le llamamos duropor. Entonces, esto va a ir en toda la orilla. Para que quede así. Bueno, amigas, aquí ya le estoy terminando de, de pegar el brillantillo. Ya, ya va a ser bastante. Aquí le corto, ¿no? Que te sobra. Y así queda de, de los lados. Ahora le voy a pegar la, la parte de abajo, para que no se mire blanco eso. Lo voy a pegar con, silicón frío. Y así queda de, de los lados. Porque si, si le aplico el, 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 el silicón caliente, se va a derretir. Entonces, lo voy a regar con, con el pincel. Le pueden poner fiel, pero también. Ya le voy a poner fiel. Me quedaría así. Así queda la parte de abajo. Bueno, amigas, ahora le, le vamos a, a poner las, las patitas. Entonces, las bolitas ahí para que, se mire bonito para que quede un poquito alto. Si ustedes no se lo quieren poner, no, no se los, no se lo pongan en su gusto. También le pueden poner unas perlitas. Esta es una decoración muy fácil de hacer. Así le, así le quedarían las patitas. Entonces, ahora que seque. Y, le voy a mostrar cómo quedó. Bueno, amigas, aquí estoy limpiando los espejitos con, con alcohol o con líquido para vidrio. Y así, así nos queda la decoración. Espero les haya gustado, lo pueden hacer como para poner un florero o en cualquier parte de su casa o para regalarle a alguien. Espero les haya gustado, amigas. Y no se les olvide dejarme un like si les gustó el video. Y los espero en mi próximo video con otra bonita manualidad. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.